Este año disfrutarás por adelantado de una Navidad bajo cero, porque ahora las tarjetas de crédito BFC te cambiarán el clima navideño. Solicítalas ya y todos los consumos que hagas en octubre, noviembre, diciembre y hasta el Día de Reyes tendrán los intereses congelados en cero. Déjate sorprender por las tarjetas de crédito BFC y vive una Navidad bajo cero. BFC, ¿qué quieres alcanzar?